Y hablando de hoy, pues, Emma Pulido. Resulta que Emma Pulido, pues, se convierte en tendencia ayer porque al momento de hacer la crítica para El Borrego y para Tefi Valenzuela, pues, les da una crítica rudísima y una crítica que desde mi punto de vista me parece que estuvo fuera de lugar, sobre todo considerando que Tefi Valenzuela sufrió violencia intrafamiliar con Eleazar Gómez. Y entonces, el que ella ante la crítica le diga, ay, es que, este, hazle esto y esto y esto, que no lo vamos a repetir porque son palabras fuertes, haz esto y esto con ella, pues, es una falta de respeto, ¿no? Para llamar la atención, hasta se equivocó en el nombre y fue por lo que pidió disculpas, no por la, lo grave que había. Le dijo Mariana. Que había dicho, le había dicho a Mariana, no, perdón, perdón, Tefi, pero ya le había dicho al Borrego todo lo que quería que le hiciera a Tefi, que no es nada agradable, eran puros delitos, bien bonitos todos. Todos horribles. Ajá, y entonces, pues, se le fueron a la yugular a la buena Emma Pulido. Exacto, y hoy ya había sacado comunicado Andrea Rodríguez, dijo el día de ayer en la sección de las estrellas, después del baile de Tefi y el Borrego, Emma emitió un comentario desafortunado, dice, ni el programa hoy, ni yo, Andrea Rodríguez, esto habla la productora, respaldamos el compartir de ninguna manera los comentarios hechos por la juez. En ese momento fue lo que dijo a través del comunicado, ofrezco una disculpa sincera tanto a Tefi Valenzuela como a nuestra audiencia, porque al ser un programa en vivo y estar finalizando, no se tomaron las acciones debidas al momento. Eso fue lo que dijo Andrea Rodríguez Doria en un comunicado. Hoy, Emma, ya en el programa, ya de propia voz, se disculpó también, dijo que no había sido su intención, este, y, pues, las redes sociales pedían su, su cabeza, su despido. Sí, estaba como muy, muy, muy conmovida, nunca la había visto tan conmovida a Emma Pulido, bueno, más bien nunca la había visto. Sí, porque siempre es muy ruda, ¿no? Es bien ruda. ¿Cómo le decían la juez de? De hierro. De hierro, ¿no? No, la juez de hierro era Lolita. La juez mala. Algo así. La juez persona. Porque siempre ha sido mala de Malolandia. ¿Cómo le decían a Emma? Díganos, díganos. Siempre ha sido mala de Malolandia con sus críticas, ¿no? Pues es que era, es como muy ruda, pero aparte, me encantó tu baile, te doy cinco. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Muy sarcástica. Mira, Maddy Ríos Cornejo desde Guadalajara, nos envía 100 pesos mexicanos y nos dice, los quiero, faldilludos, bonito fin de semana. Hola, Mari, ¿cómo estás? Gracias, Mari, un beso. Muchas gracias, Mari. Esa jueza es macabra, dice por aquí Marlene Reyes. Qué fuerte. Y hasta el pelo lo tiene así como de diablita. Ya se disculparon por parte de la producción. Ella ya se disculpó. Falta escuchar a Bertefi, ¿no? Qué tal se sintió, qué tan agredida se sintió y qué tan molesta está, por lo dicho, por Emma.